El buque encalló para chocar con el olvido. RPP Noticias pudo ingresar al interior de la enorme casona de Quinchaladobe, afectada por un incendio el último domingo en el Gironjunino, en Barrios Altos. Fuego que puso punto final a años de abandono y descuido, a pesar de haber sido declarado por la UNESCO en 1991 como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo soy del buque, he nacido en el buque, por eso me da mucha pena también, mucha nostalgia de saber que ha tenido que colapsar mi casa. Construido en el siglo XVIII, el enorme solar fue apodado el buque por tener una estructura en forma de navío. En los últimos años fue hogar de 20 familias que no se sienten responsables de su deterioro. Sus pisos de loseta y escalones de mármol desaparecieron a lo largo del tiempo a causa de los ladrones y al nulo trabajo de mantenimiento. Los delincuentes se han desarmado para venderlo, para vivir ahí, como no trabajaban. La gente cada día más misio, no tiene dinero, no han podido revaccionar, no han podido, porque es justo el mantenimiento ahí. Don Miguel ha vivido sus últimos 51 años en su amado buque. Ahora con 84 calendarios encima, recuerda las buenas jaranas queroyas que se desarrollaban en el patio interior de la casona. Por ello don Miguel lamenta haber vivido en la seguridad, a pesar de haber existido viciosos proyectos que prometían la remodelación completa del solar, pero que aseguran, terminaron por hundirse en manos de las autoridades. Para la Municipalidad de Lima la situación es clara. Ninguna persona volverá a exponer su vida en la casona. Preparan un plan que incluye en principio, ubicar en albergues a los afectados. El Ministerio de Cultura es quien tiene que determinar el destino de este predio en el estado en que se encuentra. Ahora lo que sabemos es que los bomberos son los únicos que técnicamente deciden que no se puede entrar, y no se puede entrar aquí porque ya está en grave peligro. El enorme solar de tres niveles está incluido en la lista de más de 1.700 inmuebles que han sido declarados inhabitables por defensa civil solo en el cercado de Lima. Por ello urge la aplicación de medidas para rescatar de la continua inseguridad a más de 47.000 familias. Parece un fumón de acá de arriba.